No sé, la neta, no sé qué opinas acerca del reggaetón. Sé que hiciste un comentario acerca de que te gusta o digieres más el K-pop o los K-pop idols que el reggaetón. No sé si sigue siendo vigente. Bueno, lo que pasa es que hice ese comentario más que nada porque en mi casa yo tengo a dos hijas y una de ellas escucha reggaetón y la otra escucha K-pop. Ok. Ok. Entonces, por ahí va la cosa. Pero el reggaetón, y yo estuve invitadísimo a hacer reggaetón y le dije, no, le dije, era un compa con el que una vez hicimos un proyecto loco de una película que nunca salió, por cierto. Entonces, estos compas son de ya de Estados Unidos, son de Arizona. No sé si son de Texas, pero viven en Arizona o de Arizona se fueron a clase. Pero yo le dije ya para quitarme encima, I want to hit one time. No, le dije, I don't want to hit one time, I want to hit forever. Sí. Por eso voy a hacer reggaetón. Que se traduce en, no quiero pegar una vez, quiero pegar siempre. Quiero pegar siempre. Entonces, ¿para qué voy a hacer una rola de reggaetón? Le decía yo. Si lo que voy a conseguir es que el público que ya tengo se va a sacar de donde y se va a ir, me va a dar la espalda. Ajá. Y no sé si voy a tener público nuevo. Y con una rola no vas a mantener ese público nuevo. Exactamente, exacto. Y ahora, ¿qué tipo de rolas de reggaetón voy a hacer? Si es un género que no siento y que no me apasiona. Que no te identificas con él tampoco. No me arrepiento de ni madres de no haber hecho. Que tienen muchas similitudes, ¿no? Esta onda del rap de que yo tengo un chingo de dinero, chingo de carro. Si el reggaetón pues es lo mismo, tengo un chingo de carro. Bueno, en cierta... Así el rapero estándar se va por ese camino también. Lo que pasa es que el reggaetona como nosotros lo conocimos, ya industrializado, cumplía cierto perfil y cierto requisito de ser muy fancy, ¿no? Que era más que nada, yo creo que... Más que el ritmo, es lo que nosotros, los señores raperos enojados, repudiamos del rap comercial, ¿no? Ok. De, ah, que bailarinas y güey, y saca vestidos con ropitas bien brillantes, sin tringlín, sin la chingada, y fue que no, 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 no. ¡Los huevos por delante! Sí. Este, entonces, de esa, de esa, este, frivolidad del mainstream era de... No, para qué voy a ser reggaetón, ¿no entiendes? Y hace, hace tiempo me dijeron, hoy tú harías, este, trap. Pues ya he hecho canciones que son así, güey, no sé, no sé, este, si, si las has topado o no, pero... Oh, pero ¿y qué te dicen? No, pues qué me chingo me tienen que decir, güey. No me pagan mis cuentas, no me pagan eso. Ahora, a mí me dicen, tú harías una canción, ahorita me dicen, tú harías una canción de reggaetón. Yo no les diría que no, yo les diría, ni les diría que sí, yo les decía, depende con quién. Ok. O sea, a mí me dicen, no, ¿sabes qué? Una rola con Maluma. Sí, vamos. ¿Por qué? Pues yo sé que hay ahí dinero, pues. Sí. Y voy a resolver algunas cosas, y además hay proyección. Le haría muchísimo favor a mi catálogo, si le traigo nuevos escuchas, por, este, salir a una rola con Maluma, que nunca va a suceder, pues. Ajá, que a lo mejor no es reggaetón, no es un feed con una parte. Exactamente, sí, sí, a huevo. Tráelo a tu terreno, tú también. Exacto. Entonces, este, salió el año pasado la rola con la plebada, ¿no? La de Bien Jalado. Sí. Y no, esa rola, los señores raperos enojados, me quisieron regañar. Le dije, vayan, en los en vivo le decían, váyanse a la verga, es mi rola favorita. ¿Tú así, no, contando dinero? Sí, no, no, y no es por el dinero, güey, no sé, a ver, no es por el dinero, es mi rola favorita y yo sé por qué. Ok. Le dije, vayan, vayanse a la verga. Lo que pasa es que en esa rola toca el tololoche de mi papá. Sí, tololoche chicoteado. Sí, él grabó el tololoche. A sus 78, ¿no? 78 años. 78 años, no manches. Entonces, güey, ¿quién tiene una rola con su papá? Casi nadie, güey. A sus 78 años. Y yo no hallaba cómo poder pensar, cómo pudo trabajar con mi jefe, cómo pudiera yo hacer una rola con mi papá. ¿Qué hago? ¿Me pongo a cantar una canción norteña? O sea, Manuel y Alexander Hachacino. Sí, a huevos. Hay ejemplos. Pero digo, ¿no? O sea, no cualquiera. Sí. Y sucedió, cabrón. Y por eso yo le tengo mucho, mucho, este, un aprecio muy especial al Cosi y al Fantasy porque se dio esto. Y porque lo pudimos materializar y llevar a buen puerto, pues. Y la gente que te quiere corregir o que quiere tomar, este, opiniones sobre tu carrera o tus decisiones, se puede ir un chingo a la verga en fila. En fila y la horrerá. Y sabes qué? Este, no, no. Se pueden ir a la verga, pero no, no, no. Yo he enojado con ellos porque pueden volver cuando gusten. Sí. A escuchar la música que yo hago que sí les guste. Y la que no les guste, pues brínquensela. ¿Sabes? Sí. Brínquensela. Ese es mi mensaje, pues. No se estanquen también. Lo que no sea para ti, pues brínquensela. Luego, esto me encanta, me encanta decirlo cada que puedo. La gente regaña a los artistas, los señores raperos enojados, sin saber que los artistas tienen un chingo de trabajo en el estudio esperando a programarse para salir. Entonces, en una de esas sale una de las rolas ya grabadas hace un año o meses. Y no les gustó porque les suena raro comercial o que se está prostituyendo o lo que sea. Y le pegan un cagadón y el siguiente éxito que sale, la siguiente rola que viene, que ya está programada, que ya está grabada. Es una rola que sí les gusta. Y dicen, ah, lo cagué y mira lo que sacó. No, güey, ya estaba hecho. Ya estaba hecho, güey. No más lo que estamos haciendo los artistas es estar programando las salidas. Sí. De nuestros materiales, güey. No nos importa. A los raperos nos vale verga. A la gente, a la gente nos vale verga. ¿Nunca les cuesta importancia a la audiencia? No, le doy la importancia que se merecen, pero de otra manera. Armando un buen show para la gente que va a verlos. Armando mis canciones a conciencia. Nunca dejando que afecte el proceso. Los atiendo por inbox, los mensajes que me mandan. Los saludos, lo que puedo, lo que está dentro de mí. Creo que me esfuerzo por ser una persona accesible, cálida, agradable. Transparente. Respetuosa, sobre todo. Pero ya cuando se ponen de llevados o de pesaditos, no quieren eso, pues. Yo estoy seguro que no lo quieren. Sí. Entonces, pues la gente no puede. En aras de conseguir la atención, no escatiman en las formas, pues. Ni en los comentarios hay gente. Sí. Y al final quedan como lo que mencionas de los señores raperos enojados. Hay gente que se siente con la disposición, la batuta moral, ¿no? De decir que está en lo correcto cuando no saben ni madres de lo que están hablando. Y llega el humor indirecto, como lo mencionas. Como lo que pasó con Carlos Muñoz y todo este rollo de que... Con el debate de Diego Rosarín. Que todos nos cagamos de risa. Como la estaban humillando enfrente de todos. Que la neta es un factor muy interesante también. ¿Por qué nos burlamos de alguien que está siendo humillado públicamente? Exacto. Pero sí. Hay una cuenta en Twitter que se llama... La gente siendo humillada en internet. No puede ser. Es lo más delicatessen que hay en redes sociales. Yo lo veo. Yo lo veo. Que es gente queriéndonos irse y pum, yéndose en los chicos, ¿no? Sí. Y el vato, ¿qué hizo? Terminó fingiendo de que le iba a dar un giro a su carrera y que iba a cerrar sus redes sociales, ¿no? El vato le castró bien duro, ¿no? Sí, sí, sí. Luego se inventó cien cosas, ¿no? De que, no, es que Diego Rosarín ya tenía una estrategia detrás de eso para hacerme quedar mal. Lo que pasa es que el sujeto es filósofo, es letrado, es un cabrón muy estudiado. No, no, no. O sea, la neta, mucha gente dice, ah, el Diego Rosarín filósofo y todo eso. Yo les digo, y hasta él dice, güey, yo no soy ningún filósofo. La neta, para mí el único aporte que tiene Diego Rosarín es que hace pensar las cosas a la gente. Así es sencillo. Y eso es la mayéutica, que es una rama de la filosofía, pues. Es poner en contrapunto las cosas para, ¿no? Para sacudirte. Sí, tesis, antítesis, síntesis. Exactamente. Y este vato, pues, lo único que leía era a los Cuauhtémoc Sánchez de Economía, ¿no? Al qué hubo leo de Jordi Rosarín. Exactamente. Esos tipos de materiales y sus argumentos. Y aparte se empezó a burlar de él, ¿no? Y luego dijo, no, es que me puse una peda ayer con el, con el, ¿cómo se llama este güey? El Alexander, el hijo de Vicente Fernández. Alejandro Fernández. Estaba ahí en corte y pues llegué mal y como que, y yo, bueno, seas mamón, güey, y que ya te equivocaste y ya. Sí, exactamente. No pasa nada. ¿Por qué no dices que te equivocaste? Puedes perder, puedes perder un debate y no perder tu credibilidad. Se vale. Pero pues tampoco vas a hacer eso, sí, ¿no? Exacto. O sea. Pasa en las, en las batallas, por ejemplo, las batallas escritas. Sí. Donde, donde no hay jurados ni jueces, pues cada quien se va con la impresión de que, de que clavó al otro, ¿no? Pero yo creo que hace mal aquel que anda diciendo, yo gané, yo gané, yo gané, yo gané. El que más presume que ganó, fue el que no ganó. Sí. Fue el que le dolieron los chinos. Ayer de Queriero tiene una rola en el que, güey, pues yo la gente que más siento que está sola es la que siempre está hablando enfrente de un público. No la gente que está callada. Exacto. Y también es el dilema este del introvertido contra el extrovertido, ¿no? De que, güey, ¿por qué me tengo que salir yo de mi zona de confort? Tú, tú salte, cae entre cinco paros. ¿Quieres, quieres este... ¿Por qué me andas moviendo mi, 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 mi tranquilidad, no? Si quieres ubicar a introvertidos, todos deben de estar en las salas de chat. ¿Por qué? Eso lo aprendí yo de morro cuando estaban los chats de Star Media, el Mirk, ahorita que lo mencioné, era de los primeros chats así, de la era de piedra, ¿no? Ahí volaban las mentadas de madre. Bueno, esos mentadores de madre son los introvertidos que no saben cómo soltarse poco a poco en un ambiente donde nadie los está vigilando ni observando, ¿no? El tiaguis freaky, ¿no? Exacto. Ahí lo identificas en la... Sí. ¿Cuánto es? El primero que contesta ahí. Exacto. Entonces, esos son mis introvertidos. Tú los topas en persona. Calladitos. Sí. Te ha tocado a que te conoces a gente que te ama en toda la madre por redes sociales y luego los ves en persona, ¿eh? ¿Qué onda, pa? ¿Cómo andas? Cada rato. Cada rato. Y mira que yo no los, este... No los veo como con... Imagínate si yo quisiera, este... Tomar acciones contra cada cabrón que me dice alguna pendejada en redes sociales. Ajá. No, no, pues no. Y ya gustó. Claro, no. Yo no quiero cargar con eso. Yo lo que digo, pobre pendejada. Sí. Te hagas de tus palabras. Ya cuando los... Pobre pendejada. Sí. O hasta... Estás saludado. Sí, 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 sí. Foto y todo el rollo acá también. No, este... No recuerdo si foto, pero sí me han saludado y yo con la cara le digo todo. ¿Qué onda? No, no, no. La neta que... Qué facilidad nos dan los medios ahorita, ¿no? De sentirnos tan... Libremente... La... ¿Cómo es la palabra esta? La libre expresión, ¿se le dice? O sea, que está a veces sobrevalorado, que debería ser limitada. Hay muchas opiniones acerca de eso. La libertad de expresión es un derecho, pero como todos los derechos, topa donde inician los derechos de alguien más. La libertad de expresión es un derecho, pero... ¡Gracias!